Hoy en Moria Banana, un gran desfile de noche y de novias con las modelos top más bellas de la Argentina. Todo el humor de Moria y de Mario Zapag, y otro cero kilómetro y miles de pesos que usted puede ganar. Hoy a las 21 por Canal 9 Libertad.